y yo hacemos un vídeo nada más un vídeo no en verdad es que ya hace tiempo que no hacemos un vídeo además de verdad vamos a un vídeo vamos a hacerlo es que un vídeo vídeo o no me ha dicho que hace un vídeo pero si me lo ha dicho tu personaje y entonces tú quién eres pues no eres yo yo que sé ya quién soy yo ya no sé nada y esa voz madre mía la voz que tiene no sí 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 y tú también cuéntale anda cuéntame pues si una semana bueno yo más de una semana que estoy chunguísimo que estoy malísimo justo malísimo mira que yo no me suelo poner malo la verdad pero es que llevo ya todo este tiempo que sí dolor de espalda una jaqueca y unos dolores de cabeza pero por aquí por aquí por todos lados y el cuello madre mía del cuello uff estaba liquidado eh vamos fatal y encima se me acumuló que llevaba ya un par de semanitas que no subí nada para que os hagáis una idea mi semana ha sido una cosa así y yo te quiero venir después a jugar fútbol que nos falta uno a qué hora dice que es el partido dios vaya fútbol bueno no tengo que ver jugar y yo me la acabo de comprar me mocha un fifa no tío después no vale llorar no Madre mía, me ha doblado de cabeza, ¿no? No tenía que haber jugado allá al FIFA. Oye, que dice esta gente que van a salir después por la noche, ¿te quieres venir? ¿A qué hora dice? ¿Que hemos quedado? Yo creo que anoche cogí frío. No tenía que haber salido anoche. ¿Y yo, y yo, y yo? No, 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 no. ¿No ves que estoy malo, tío? Deja de decirme las cosas. ¿Que estoy malo? Uy, Dios mío. Si es que en verdad estamos ya para el arrastre. Estamos hecho mixto ya. Además, de verdad. Por comentaros un poquillo sobre los próximos vídeos. Si os acordáis, nos quedan algún cotrumbosing, seguro. Algunos me habéis pedido vídeos sobre FIFA. Incluso también me habéis comentado alguno que el vídeo de los emoticons no servillistas también os gustó bastante. Y aunque a lo mejor ya no esté de moda, pero algún vídeo de Pokémon GO no estaría mal. ¿Pero tú sigues jugando a Pokémon GO? ¿Quién juega a eso ya? Yo sí, yo juego y mis amigos también. Desde que salió el primer día me puse a jugar Pokémon GO y hasta hoy sigo haciendo kilómetros. Eso sí, nada de hacker, ¿eh? Todo legal. Todo legal. Os recuerdo que para cuando pasen estas cosas, que a lo mejor estoy un poquito fuera del canal, siempre tenéis Instagram, Twitter y Facebook. Todo eso en la descripción tenéis los enlaces para llegar a mis perfiles. En verdad se te nota, ¿eh? Se te nota en el ánimo que has estado un poquito malito. Ya, tío, ya. Pero bueno, no os preocupéis, que ya estoy perfecto. Y en cuanto se me ponga la voz bien, vuelvo grabando las 3 o 4 cosas pendientes que todavía me quedan. Y sin problema estaremos por aquí como siempre. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!